Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Uno de los protagonistas de la famosa serie El Juego del Calamar de la plataforma Netflix se encuentra en una gran polémica. Y se trata del actor John Su, el anciano de la serie antes mencionada, quien a sus 78 años fue acusado de abuso sexual. El intérprete del jugador 001 fue acusado en Corea de conducta inapropiada hacia una mujer en el año 2017, denuncia que fue realizada desde el año 2021. Aspecto que no procedió, ya que el actor surcoreano fue liberado sin la detención de las acusaciones por parte de la Fiscalía de Corea del Sur. Ante ello, el caso había sido cerrado el pasado mes de abril. Sin embargo, la supuesta víctima pidió a las autoridades correspondientes que reabran la investigación. Puesto que habría aspectos que analizar con más detalle. Fue así que la Fiscalía del Distrito reveló que la información de diversos medios no es del todo correcta. Por lo que al viralizarse la noticia, fue el mismo actor surcoreano quien decidió romper el silencio. Y rindió una declaración ante la situación por la que se le acusa. Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque me dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admitan los demás cargos. Fueron las palabras del actor. Hasta el momento se desconocen aspectos puntuales del caso, por lo que será el tiempo, la investigación y las autoridades correspondientes quienes den el veredicto sobre si el famoso es culpable o no. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.